Esa ha sido un verdadero milagro. Así relataban los bomberos de Albacete y los vecinos del céntrico Paseo de Simón Abril, la caída de un árbol de más de 25 metros que ha puesto los pelos de punta a los testigos de este aparatoso suceso. Yo paso todos los días por aquí a por la nena, o sea que estoy de milagro. Cuando lo he visto digo, bueno, me he salvado por milagro. La suerte es que no había ninguna desgracia. Al filo de las 15 horas de este jueves, las pequeñas y poco profundas raíces de este árbol cedían por completo dejando caer sobre su propio peso este pino cuya caída ha frenado el edificio de enfrente. Pues ha sido justo a la hora de comer y hemos oído como crujía algo y de repente dos golpes muy grandes pensamos que se nos caía el balcón y nos hemos asomado, hemos visto todo lleno de ramas y enseguida hemos llamado a la policía, sobre todo porque tenemos miedo de que hubiese alguien abajo. Mi mujer ha podido bajar y ha visto que el balcón de arriba, todo lo que es el vallado, lo ha doblado y ha sido el golpe primero del árbol y el piso de arriba que nos ha salvado de todo el gordo del árbol. Los bomberos de Albacete han realizado unas complejas labores de trabajo para retirar por completo los 25 metros de árbol que han quedado tendidos sobre esta concurrida calle de Albacete. Un árbol se ha caído, un árbol de 25 metros. Por el aire, las rachas de fuerte viento que ha habido, se ha tumbado el árbol y debido a la complejidad de la salida hemos tenido que cortarlo en un tiempo respetable. Debido a estos trabajos, el paseo de Simón Abril ha permanecido cerrado al tráfico durante toda la tarde y es que este es un punto muy transitado de la capital por ser una de las principales vías de acceso al centro de Albacete. Han sido unas horas muy malas porque a las horas que ha sido, esta calle es una de las más transitadas. A las 4 de la tarde todo el mundo va a trabajar y los niños salen del colegio. El alcalde de la ciudad señalaba que… Va a proceder durante la tarde a cortar las copas de los pinos que están afectados para mañana durante el día pues ir talándolos poco a poco. Lo primero es la seguridad de las personas. De igual modo, destacaba que… Hemos tenido que lamentar daños personales a personas que afortunadamente no transitaban en ese momento y los daños materiales han afectado a un cable de telefonía y también algún balcón de la fachada de enfrente, creo que a dos o tres alturas, alguna rama que ha caído dentro. Y es que estos árboles gigantes compiten en altura y las fuertes rachas de viento que sufre hoy la capital, unidas a las obras que actualmente se están acometiendo en la zona, han podido ser las principales causas de la caída de este árbol. La raíz no profundiza y, además, al competir con los que tienen al lado, padecen ese gigantismo que tienen y el tronco no es muy grueso. Ya hemos tenido algún episodio en el entorno del parque con alguna caída. Raro es el año que no cae alguno en esta zona. Pero, pese a lo aparatoso de este suceso, todo ha quedado nada más que un susto, un susto muy gordo.